Bien, buenos días. En esta hora nos corresponde la asignatura de ciencias naturales. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo. El tema se llama los cambios reversibles de... Vaya, ven. Vamos a ver un video acerca de cómo son esos objetos que son reversibles y esos objetos que son irreversibles. Buenos días, maestra. Buenos días, Elianis. Los cambios reversibles son aquellos que pueden ocurrir cambios por lo que los revertidos vuelven siempre a su estado inicial. Un ejemplo de ese cambio reversible es cuando nosotros tenemos una liga de esas que son elásticas. Nosotros al estirarla, ¿verdad? Estamos haciendo un cambio reversible. Pero una vez soltamos, ella vuelve a estar en su estado inicial, en su estado normal. Por ende es reversible. Hay objetos que son reversibles como también hay objetos que son irreversibles. Uno de los irreversibles es cuando tenemos un jarrón de vidrio. Si ese jarrón de vidrio nosotros lo dejamos caer al piso, ese jarrón ya no va a volver a quedar igual. Ese jarrón ya está perdido, ¿verdad? Queda todo por mitad, queda todo roto. Así que es un cambio irreversible. Pero con los cambios reversibles, ese objeto lo podemos modificar, pero siempre va a volver a su estado natural, a su estado inicial. Vamos a ver un video sobre los cambios reversibles y esos cambios... ¡Buenos días, maestra! ¡Buenos días! Y luego vamos a realizar la página 467 del libro grueso. Bien, vamos a ver un video. ¡Buenos días, maestra! Los cambios reversibles son cambios que ocurren a la materia y que le permiten a la materia volver a su estado original. Por ejemplo, un ejemplo de cambios reversibles es este video que está aquí al lado. Es agua que se está convirtiendo en hielo, pero si ese hielo que se está convirtiendo aquí, yo lo derrito, ¿qué pasa? Se vuelve a convertir en agua. Por eso se convierte en un cambio reversible que puedo darle reversa, puedo volver hacia atrás. Por ejemplo, el helado se puede derretir si yo lo tengo afuera, pero si ese mismo helado yo lo pongo en el refrigerador, ¿qué va a suceder? Vuelve a tener su forma que tenía antes el helado, se vuelve a congelar y vuelve a tener su forma original. Eso es un cambio reversible. Una gomita, o como le dicen las rubber bands, las gomitas de la maestra, si tú la estiras, se vuelve más grande. Sin embargo, cuando la sueltas, vuelve a su estado original, al que estaba al principio. Eso es un cambio reversible que puede volver a su forma original. El hielo por aquí, yo puedo derretir el hielo, pero si esa agüita que está aquí, yo la pongo en una cubeta y la pongo en el refrigerador, ¿qué va a suceder? Se va a convertir nuevamente en un hielito. Estos son cambios reversibles que pueden volver, esa materia puede volver a su forma original. Oye, ¿y qué otras cosas tú piensas que pueden ser cambios reversibles? Habla con tu mamá, con Titi, con abuelita, de qué cosas tú puedes, qué tipo de materia pueden volver a su forma original. Ahora, vamos a ver lo que es cambios irreversibles. Si cambios reversibles que pueden volver a su forma original, ¿qué tú piensas que será un cambio irreversible? Muy bien, son los cambios que le ocurren a la materia que no le permiten a esa materia, ese objeto, volver a su forma original. Por ejemplo, aquí en este videito hay un papel que se está quemando. Ese papel que se está quemando está soltando pedacitos quemados. Yo les pregunto, después de yo soplar y apagar el fuego de ese papel, ¿ese papel va a volver a ser un papel completo? No, porque ya tiene una parte que está como destruida y perdió su forma original. Esos son cambios irreversibles que no puedo volver a tener el papel completo porque ya se quemó. Ahora, vamos a ver otros ejemplos. Hay muchos. Aquí vemos una copa de cristal que está completa y se cayó y se rompió en muchos pedazos. Esa copa, ¿yo la puedo tomar esos pedacitos y volver a tener la copa como estaba antes? No, eso es un cambio irreversible. Esa materia no puede volver a su estado original como estaba al principio porque se rompió. Aquí está el leñador que está con el hacha picando o cortando un pedazo de madera. Yo le pregunto, después de que el leñador corte la madera, ¿esa madera puede tener su estado original? ¿Puede volver a su estado original? No, la madera se picó y ya no hay forma de que vuelva a estar en un estado completo. Ya no puede estar completado, está picada en dos partes. Eso es un cambio irreversible porque la madera no puede volver a su estado original. Ahora, miremos este papel. Es un videito gracioso. Ese papel, le están recortando un papel. Ahora, después de recortar el papel, ¿yo puedo volver a tener el papel como estaba antes? No, ya no lo tengo completo. Ahora está recortado y recortado muy mal. Estamos viendo que está recortando de forma incorrecta el papel. Así que ese papel ya estaba destruido, ya cambió su forma original. Antes era un papel completo, ahora es un papel que está dividido en dos pedazos. Eso es un cambio irreversible porque el papel no puede volver a tener su forma original. Y por aquí hay un rollo de papel que se está quemando. Y eso que se está quemando es como el videito anterior. Ese papel que se quemó ya no lo podemos utilizar, ya está destruido. Eso es un cambio irreversible de la materia porque ese papel ya no puede volver a su estado original, al estado que tenía al principio. Ahora, vamos a hacer la tarea de hoy. Puedes ver el video muchas veces. Bien, ya logramos ver cuáles son esos objetos que son irreversibles. Vamos ahora a buscar todos la página 467. Van a buscar la página 467 del libro grueso. Vamos a buscar la página 467 del libro grueso. Bien, vamos a dar inicio. Vamos a escuchar las indicaciones. Bien, en la página 467, en la primera imagen, estamos observando, ¿verdad? A ver, la pregunta dice, ¿qué sucede cuando se dobla, cuando se ensucia, perdón, una ropa? ¿Puede volver a su estado original? A ver, si... ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te lava! ¡Exactamente! ¡Te lava! ¡Te lava también! ¡Te lava! ¡Te lava! ¡Exactamente! ¡Hey, Ani! ¡Puede ser de ser todo original! ¡Te lava con jodos! ¡Ya tengo la sede de la escuela y ya está sucio! ¡Mi mamá me lo lava! ¡Y ya está limpio! ¡Me lo puedo laver! Exactamente, los felicito Así es, ¿verdad? Cuando una ropa está sucia Como logramos ver aquí en la primera imagen Puede volver a su estado original, ¿verdad? Maestra, la página 467 del libro grueso Bien, seguimos con la siguiente pregunta Dice, ¿qué sucede cuando se dobla un papel? Puede volver a su estado original A ver, ¿quién me dice? No, sí, sí, sí No A ver, ¿cuándo se dobla un papel? ¿Puede volver a su estado original? Sí Sí, puede volver a su estado original ¿Saben por qué? Porque ese papel no se ha recortado Tiene muchos pliegues Pero no se ha recortado Vuelve el papel Todavía está en forma reversible Todavía hay forma de acomodarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? En el cuadro que está en blanco Vamos a dibujar un cambio reversible Vamos a buscar otro ejemplo de un cambio reversible Y lo vamos a dibujar y lo vamos a pintar Hay bastantes ejemplos de cambios reversibles Ustedes lograron ver Más que yo me... Más que yo me sé uno A ver, ¿cuál? Yo voy a dibujar el suerte de la escuela Y con mancha Y voy a dibujar el suerte de la escuela limpio Porque está seco y limpio después de salir de la lavanda Exactamente Buen trabajo, Lía Vamos a buscar Una horita o dos horitas de sol Bien También podemos buscar otros objetos que son reversibles Ejemplo Había en el video, ¿verdad? Unas ligas Esas ligas, ¿verdad? Si las tiramos Y vuelve Si las soltamos Ella vuelve a estar en su estado original Pueden dibujar también unas ligas También vimos en el video Un helado Si el helado lo mantenemos Afuera del refrigerador Ese helado va a derretirse Pero Si volvemos a colocar Ese helado en el congelador En la nevera El helado va a coger nuevamente esa forma ¿Verdad? Y va a volver a su estado inicial Su estado original También pueden dibujar Algunos cubos de hielo El hielo A ver, vamos a ir dibujando Y recuerden Cuando dibujan También También Tres Tres